El grupo de trabajadores de la Comisión México-Americana reclamó en el 99 su homologación de sueldos con los americanos, trabajadores en la Comisión México-Americana. Había una disparidad en cuanto al pago del salario mínimo en Estados Unidos y el de México. Entonces eso ocasionó que muchos trabajadores empezaron a reclamar el pago de homologación de sueldos de igualdad salarial en el mismo centro de trabajo. Y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establecían ciertas reglas, bases, para que esto sucediera. Y estaba en la Constitución marcado como parte nuestra, en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo quinto. Pero lo que hicieron fue empezar a despedir trabajadores. Lo hicieron en el 2004, lo hicieron en el 2006, lo hicieron en el 2009. Y finalmente ya hicieron el cierre de la planta, alegando que ya no era viable que la iban a llevar a Panamá, que finalmente ese era el pretexto por el cual muchos trabajadores entregaron sus renuncias bajo el engaño de que se iba a ir la planta. Eso no sucedió. Entonces los jueces, los tribunales colegiados específicamente, establecieron la nulidad de las renuncias y de los finiquitos y ordenaron la reinstalación de los trabajadores en la planta. Pero esto tampoco sucedió, porque ni los americanos ni el gobierno mexicano quisieron reinstalar a los trabajadores en la planta de Chiapa de Corzo. Nosotros no nos han cumplido los laudos. Los laudos que fueron dados desde mayo del 2000. Lo único que pasó es que nos dieron una subsistencia por parte del gobierno mexicano, pero no es en sí el cumplimiento cabal. En 28 de enero del 2005, 188 trabajadores compinieron que pagaría el gobierno mexicano las cuotas de seguridad social que les adeudaba para que pudieran estar jubilados y pensionados. Es la fecha que el gobierno mexicano no ha cumplido. Tenemos a un promedio más de 250 trabajadores, porque son nada más en dos laudos tenemos un promedio de 250 trabajadores. Algunos aceptaron una reinstalación, una reinstalación voluntaria que no se cumple el laudo en las oficinas de Zagarpa, pero en sí dejaron a salvo su derecho para con el gobierno americano. Ahora, nosotros estamos pidiendo que el gobierno americano también se siente y cumpla su obligación. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano ha dicho yo no puedo cumplir el 80% que le compete al gobierno americano porque ellos tienen un convenio. Ambos gobiernos firmaron un convenio en donde cuál? El gobierno americano paga el 80% y el gobierno mexicano paga el 20%, en el cual hacen un total del 100%. Tenemos que conseguir que el gobierno mexicano, que los representantes del gobierno mexicano, se pongan las pilas y decidan encarar el problema y que decidan decidir y que decidan, valga la redundancia, aprovechar el momento para exigir el cumplimiento de la homologación de sueldos que actualmente está en el Tratado Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Como lo estaba antes en el Tratado de Libre Comercio de América en el Norte, el TLC, siempre ha estado ese principio laboral de homologación de sueldos. Actualmente sigue existiendo ese principio laboral de homologación de sueldos. Y para que te des una pequeña idea, aún con el incremento de los salarios mínimos que hizo López Obrador, ni remotamente se acerca al salario mínimo que pagan en los Estados Unidos. Por parte de las oficinas federales no hubo nada. Por parte del gobierno del Estado sí nos platicamos, conocimos que iba a investigar para ver hasta dónde y cómo le podía hacer para agilizar las pensiones. Pensiones que ya lo tenemos ganado, pero que ellos se niegan a pagarlo. Es más, se niega el director general del Issste. ¿Por qué? Porque ya están dadas por posgados de distrito, pero ellos se van a una reforma que hizo Calderón y que lo avaló Peña Nieto. Y que eso nos afecta. Calderón y que lo avaló Peña Nieto.